La misantropía es el disgusto o el odio hacia la humanidad. Por supuesto, puede tener diferentes niveles de análisis. Bien, en el nivel filosófico, la misantropía puede ser definida como la condena moral de la humanidad como un todo. La condena moral de la humanidad. ¿Por qué? Veamos el argumento principal. Es el siguiente. La humanidad tiene serios defectos. Muchísimos humanos sufren de arrogancia, dogmatismo, pereza moral, egoísmo. Han habido muchas guerras en la humanidad. Hay violencia, crueldad. Por supuesto, esta lista puede extenderse indefinidamente, podrían decir los misantropos. Estos defectos pueden ser encontrados en todos los individuos y en casi todas las instituciones. Este, por supuesto, es un serio defecto. Ahora, dado que la humanidad está llena de vicios y defectos por las que es moralmente condenable, de esto se sigue que la humanidad es moralmente mala. Lo moralmente correcto es sentir odio o disgusto por la humanidad. Este es el argumento misántropo principal. Desde luego que es muy interesante. Ahora, veamos algunas objeciones y cómo se podrían responder a estas objeciones. La primera objeción sería la siguiente. No tiene sentido juzgar moralmente a la humanidad como un todo. Aquí se comete un error categorial. ¿Cómo así? Lo que sucede es que uno puede juzgar moralmente sólo a los individuos, a las personas, no a los colectivos. Sólo los individuos son agentes que pueden tener acciones que son moralmente correctas o incorrectas, reprochables o no reprochables. ¿Por qué? Porque tienen mente, tienen intencionalidad. Los colectivos no tienen una mente, no tienen intencionalidad. Y la humanidad, dado que es un objetivo y no tiene una intencionalidad como un todo o una mente, entonces no puede ser juzgada. En términos morales. Entonces, el argumento misántropo descansa en un error categorial. Este es, en sencillo, la primera objeción. Ahora, por supuesto que un misántropo puede replicar de la siguiente manera. Los humanos, en general, son condenables moralmente. Y por supuesto, esto no excluye el hecho de que se puedan admirar a personas loables. Pero el punto crucial es ese, que los humanos en general son condenables. Y si el argumento misántropo se reformula así, entonces no se comete ningún error categorial. Esta objeción, por lo tanto, perdería su peso. Ahora, la segunda objeción es la siguiente. Los fallos más severos de la humanidad están confinados a personas inusuales y situaciones extremas, tales como psicópatas o guerras. O sea, este argumento va así, ¿no? Las cosas por las cuales los misántropos argumentan solo se dan en situaciones extremas. O sea, no se dan en todos los humanos. No se dan en todos los humanos. ¿Por qué? Porque las personas normales son generalmente buenas. Hacen, llevan a cabo acciones altruistas. Pueden donar a la caridad. Ayudar al prójimo en general. Las personas normales son generalmente buenas. Esta es la segunda objeción. Ahora, la réplica a esta objeción va de la siguiente manera. Los defectos humanos, las falencias humanas por las cuales son reprochables, son encontrados en el día a día. Aunque esto no parezca cierto, sí lo es. Pongamos este ejemplo, este ejemplo que es muy evidente. Cada día, miles de personas mueren por causas que se pueden prevenir. Y casi todos eligen comprar lujos. O sea, malgastar su dinero en vez de ayudar a los otros. ¿Cómo así? Y aquí puedo citar un ejemplo del famoso eticista Peter Singer. Él tiene un artículo que se llama Hambre, riqueza y moralidad. Y en ese artículo él pone el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que es muy intuitivo. Imaginemos que una persona naturalmente gasta su dinero en comprar unos zapatos lujosos. Bien, compra los zapatos lujosos y un día está caminando con esos zapatos y se encuentra, encuentra que una, que un niño se está ahogando en un charco, un charco que es muy profundo. Ahora, esta persona con los zapatos tiene la obligación moral de salvar a ese niño. ¿Por qué? Porque si uno tiene o está en la posibilidad de ayudar a alguien sin perder nada moralmente significativo, entonces debe ayudar a esa persona. Es una ley, una norma moral de sentido común. Si uno tiene una oportunidad de ayudar a alguien sin perder nada que sea moralmente significativo, entonces debe ayudar. Entonces, aplicando esta norma al caso de la persona con los zapatos, se sigue que esta persona debe ayudar a ese niño, a pesar de que pueda malograr sus zapatos al entrar al charco y ayudar al niño. En ese sentido, el comprar sus zapatos no tiene ninguna significancia moral. Ahora, de manera similar, esta es la situación que nosotros enfrentamos todos los días cuando deliberamos sobre cómo gastar nuestro dinero. Nosotros escogemos gastar comprando una nueva televisión, ropa cara quizás, zapatos nuevos, objetos nuevos que son prescindibles, que son prescindibles. Preferimos gastar nuestro dinero en eso que donar para salvar vidas. Esto es algo que las personas hacen diariamente y en ese sentido pueden ser reprochados por hacer eso en el día a día, en el preferir gastar el dinero de manera no moralmente significativa cuando pueden gastarlo de manera que sea moralmente significativa, o sea, ayudando a otras personas. Esta es una gran réplica a la objeción. Los defectos humanos, los defectos morales son encontrados en el día a día. Esto muestra un profundo egoísmo e indiferencia al bienestar de los otros. Los humanos en general son moralmente condenables, por lo tanto. Es una genial objeción, una genial réplica a la objeción 2. Ahora, dado que el argumento misántropo o la posición misántropa responde bien a las objeciones, uno podría estar inclinado a aceptar la misantropía como una posición filosófica, es decir, como que los humanos son condenables moralmente. Entonces, ¿cómo uno podría vivir con la misantropía? Se han podido identificar cinco maneras en las cuales una persona puede optar, llevar a cabo una forma de vida determinada frente a la posición misantrópica. La primera posición es la del activista. El activista considera que es posible cambiar a la humanidad para mejor y, en consecuencia, apoya los movimientos o reformas que se requerirían para lograr esto. Es una posición optimista para compensar. Una expresión de esta postura es el transhumanismo. El transhumanismo considera que muchas de nuestras características pueden ser mejoradas o nuestras limitaciones pueden ser extendidas debido al uso de las tecnologías. Hay filósofos transhumanistas que consideran que el uso de las tecnologías de mejoramiento humano puede mejorar nuestro sentido moral. Esa posición o esa tesis por supuesto es muy cuestionable, pero hay filósofos quienes defienden eso. En ese sentido es optimista y al otro extremo está el anarcoprimitivismo que sostiene que las civilizaciones en general corrompen a la humanidad y defienden la tesis de que la civilización debe ser desmantelada, destruida. Por supuesto que estas posturas no necesariamente defienden la misantropía, sino que se puede ver como una respuesta optimista a la posición de la misantropía, como una posición filosófica. Ahora, el problema con esta primera posición es que cualquier intento de lograr cambios radicales puede conducir a grandes daños. Puede conducir a dogmatismos, corrupción o totalitarismos podríamos decir también. ¿Por qué? Porque un misántropo podría señalar lo siguiente, podría decir los humanos tienen muchos defectos y cualquier humano que intente cambiar los defectos humanos, pues, va a cometer los defectos que como humano ya tiene. Uno de los defectos que suelen suceder son que las sociedades o las instituciones se corrompen o que ciertos objetivos tratan de lograr ciertos objetivos de todas formas y esto conduce muchas veces a un totalitarismo. Es un gran problema a esta posición activista. Ahora, la segunda posición es la del enemigo. El enemigo sostiene que la humanidad no puede ser mejorada. Aquí vienen ya las posiciones pesimistas. en lugar de tratar de mejorar a la humanidad esta debe ser erradicada. ¿Por qué? Porque el mundo sería un lugar mejor sin humanos. Sin humanos, por supuesto, dado que tienen serios defectos. Ahora, un gran problema de esto es que esta postura puede conducir a la violencia y a la crueldad y esta desde luego son cosas que odian los misántropos de los humanos. Entonces, se podría decir irónicamente que quienes defienden esta segunda forma de vida se convierten en lo que juraban destruir. Sin embargo, los misántropos pueden responder muy bien a este problema, de este problema. Pueden decir que sin embargo, ellos pueden tratar de persuadir a las personas a dejar de reproducirse de manera voluntaria y actualmente hay movimientos que proponen eso. El movimiento de extinción humana de manera voluntaria, el Voluntarily Human Extinction Movement con sus siglas en inglés que está aquí o el movimiento antinatalismo también defiende la idea de que se debe persuadir a las personas a dejar de reproducirse de manera voluntaria. Es la posición del enemigo y esta posición dado esta respuesta no necesariamente conduce a la violencia, a la opresión o a un totalitarismo. Sin embargo, alguien podría reprochar precisamente que es justamente uno de los grandes defectos humanos el no hacer lo que se supone que debe hacer. Es decir, no todas las personas dados los argumentos presentados van a aceptar que sea mejor el no reproducirse. Es un problema para esta posición del enemigo. Ahora, veamos la tercera forma de vida ante la misantropía. Es la del fugitivo. El fugitivo intenta huir de la sociedad. Él lo puede hacer por el miedo al daño que hacen los humanos porque podría sostener que los humanos lo pueden subyugar o también porque los humanos podrían influir en su carácter moral, podrían corromperlo dado que son humanos que tienen muchas falencias. El problema con esta forma de vida es que tratar de vivir enteramente alejado de la civilización tiene altos costos. Por ejemplo, imaginemos que una persona vive sola, alejada de la civilización. Si se enferma, no hay manera de que él se pueda cuidar a sí mismo o quizás es posible, pero sería posible solo si tiene conocimientos de plantas medicinales, por ejemplo, pero este conocimiento se puede obtener solo con la interacción de otras personas. En ese sentido, pues tratar de vivir enteramente alejado de la sociedad tiene altos costos, por supuesto, pero es una forma de vida que una persona podría adoptar ante la misantropía. Ahora, la cuarta es la forma de vida del quietista. El quietista se resigna, sostiene que la humanidad es irreparablemente defectuosa y no hay algo que se pueda hacer para cambiarla. lo único que puede tratar de hacer es pues aceptar la situación aceptar la situación y enfocarse en tratar de desarrollar sus virtudes personales, dado que uno no ganaría nada intentando mejorar a la sociedad como un todo o intentando abandonar la sociedad o a los humanos. Este quietista podría tratar de ayudar a las personas cuando puede y evitar involucrarse en proyectos que son moralmente reprochables. Ahora, la última posición, la última forma de vida puede ser la del abrazador con Z, no con S, el embracer en inglés. ¿Qué sostiene este individuo o esta postura, esta forma de vida? Sostiene que al reconocer que la humanidad es violenta, cruel y egoísta, la mejor opción o la opción más racional es cultivar esos rasgos en uno mismo. Si no puedo vencerlos, entonces lo mejor es unirme, podríamos decir intuitivamente. Y, de hecho, nosotros ya nos hemos unido, dado que desde ya somos humanos. Sostendría este esta forma de vida. ¿Por qué actuar con compasión si después de todo nadie lo recompensaría? Entonces, esta última forma de vida impele a los humanos a actuar persiguiendo su propio interés sin importar los costos. Bien, este es un panorama general de la misantropía como una posición filosófica y sus formas de vida, las formas posibles de vida que uno puede llevar al aceptar la misantropía. Personalmente, considero que es un buen argumento, el argumento principal de la misantropía. Y espero que también lo hayan encontrado interesante y que no abracen esta última postura. Eso es todo por ahora y gracias por ver. ¡Gracias!